Santo Rosario al Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma Suave alivio para el hombre, descanso en el trabajo Templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto Penetra con tu santa luz, en lo más íntimo del corazón de tus fieles Sin tu ayuda divina, no hay nada en el hombre, nada que sea inocente Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez Cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza Enciende nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos Concede a tus fieles que en ti confían tus siete sagrados dones Premia nuestro esfuerzo, salva nuestras almas Danos tu eterna alegría Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre, Padre Envíanos al paráclito prometido Por nuestro Señor Jesucristo Amén Primer misterio Honremos al Espíritu Santo Y adoremos al amor sustancial Que procede del Padre y del Hijo Y nos une en una caridad infinita y eterna Contemplamos el don del temor de Dios Que nos llena de respeto por nuestro Dios Y nos aparta de los pecados Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y encienden ellos el fuego de tu amor Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y encienden ellos el fuego de tu amor Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y encienden ellos el fuego de tu amor Ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor padre padre envíanos al paráclito prometido por nuestro señor jesucristo amén segundo misterio honremos la operación del espíritu santo y adorémosle porque hizo inmaculada a maría en su concepción y la santificó con plenitud de su gracia contemplemos el don de piedad que nos hace amar a dios y a todo lo relacionado con él por ejemplo nuestra madre a los santos a la iglesia y a nuestro prójimo ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Padre, Padre, envíanos al paráclito prometido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tercer misterio. Honremos la operación del Espíritu Santo y adorémosle porque hizo a la Santísima Virgen, Madre del Verbo Divino, en el misterio de la encarnación. Contemplamos el don de fortaleza, la cual nos mantiene firmes ante las adversidades y nos ayuda a perseverar hasta el final. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Padre, Padre, envíanos al paráclito prometido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuarto misterio, honremos la operación del Espíritu Santo y adorémosle porque dio la vida a la iglesia en el día glorioso de Pentecostés. Contemplamos el don de ciencia que nos permite ver y sentir la importancia de todo lo creado por nuestro Señor. Nos permite alabarlo por todo lo que ha hecho por nosotros y siempre guiarnos con su luz. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Padre, Padre, envíanos al paráclito prometido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quinto misterio, honremos la operación del Espíritu Santo y adorémosle porque reside de una manera permanente en la iglesia y la asiste según la promesa divina hasta la consumación de los siglos. Contemplamos el don de consejo para que siempre podamos tomar las mejores decisiones y nunca olvides que siempre lo harás tomado de la mano de nuestro Dios. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Padre, Padre, envíanos al paráclito prometido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sexto misterio, honremos la operación del Espíritu Santo y adorémosle porque creó en la iglesia el nuevo Cristo que es el sacerdote y confió la plenitud del sacerdocio a los obispos. Contemplamos el don del entendimiento porque gracias al entendimiento podemos comprobar que todas las verdades que conocemos como cristianos son ciertas. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Padre, Padre, envíanos al paráclito prometido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Séptimo misterio. Honremos la operación del Espíritu Santo y adorémosle en la virtud heroica de los santos de la Iglesia. Obra secreta y maravillosa del Santificador Omnipotente. Contemplamos el don de la sabiduría, el más perfecto de todos los dones. La sabiduría es capaz de reforzar nuestra fe y esperanza haciendo que amemos aún más a nuestro Dios. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Padre, Padre, envíanos al paráclito prometido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñas a los fieles la verdad, concédenos conocerla en el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Letanías al Espíritu Santo Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Padre Omnipotente, ten piedad de nosotros Jesús, Hijo eterno del Padre y Redentor del mundo, sálvanos. Espíritu del Padre y del Hijo Amor infinito del uno y del otro, santificanos Trinidad Santísima, óyenos Promesa del Padre, ven a nosotros Don de Dios Altísimo, ven a nosotros Rayo de luz celeste, ven a nosotros Fuente de agua viva, ven a nosotros Espíritu de amor y de verdad, ven a nosotros Fuego abrazador, ven a nosotros Autor de todo bien, ven a nosotros Unción espiritual, ven a nosotros Caridad ardiente, ven a nosotros Espíritu de sabiduría, ven a nosotros Espíritu de entendimiento, ven a nosotros Espíritu de consejo y fortaleza, ven a nosotros Espíritu de ciencia y de piedad, ven a nosotros Espíritu de temor del Señor, ven a nosotros Espíritu de gracia y de oración, ven a nosotros Espíritu de paz y de dulzura, ven a nosotros Espíritu de modestia y de inocencia, ven a nosotros Espíritu consolador, ven a nosotros Espíritu santificador, ven a nosotros. Espíritu que gobierna a la iglesia, ven a nosotros. Espíritu que llenas al universo, ven a nosotros. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ven a nosotros. Espíritu santo, imprime en nosotros el horror al pecado. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, ven a renovar la faz de la tierra. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, derrama tu luz en nuestra inteligencia. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, graba tu ley en nuestros corazones. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, abrázanos en el fuego de tu amor. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, ábrenos el tesoro de tu gracia. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, enséñanos a orar como se debe. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, ilumínanos con tus inspiraciones celestiales. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, concédenos la única ciencia necesaria. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, inspíranos la práctica de tus virtudes. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, haz que perseveremos en tu justicia. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, sé tú mismo nuestra recompensa. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, no permitas que nos separemos de ti por la ilusión material. Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, envíanos tu Espíritu santo. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, derrama en nuestras almas los dones del Espíritu santo. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, infúndenos el espíritu de sabiduría y devoción. Ven, ó Espíritu santo, llena con tus dones los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Oremos. Señor, que la fortaleza del Espíritu santo venga en nuestra ayuda para que se digne a lavar las manchas de nuestros corazones y protegernos contra nuestros enemigos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Consagración al Espíritu santo. Recibe, ó Espíritu santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Que te hago en este día para que te digne ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de nuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador. Gloria al Hijo Redentor. Gloria al Espíritu Santo Santificador. Amar al Espíritu Santo y hacer que sea amado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.